¿Quién carajo se sabe aquí? ¡Willie Tunnel! Quiero que la constime ustedes, pana. ¡Esto es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! With everything you've got, there's no fear in your eyes We can control our fate One time to take control, to raise its own witness They won't ever breathe, we got all the stones We won't break the silence My fate will pour for eternity We won't break the silence Llegó el asalto a Zamira Todo el mundo con las manos arriba, pana Cartera afuera Y le ponen su dignidad dentro Y cuidemos por una sola vez en esta vaina El país donde uno nació Right in the way the pain The side can be reclaimed Make everything count The side can strike us No Fight until the end No one will shit up here That war It makes us fall in No You live without You live without You live without A prayer You live without A prayer You live without 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 You live without